Cinco parejas, miren los canadienses, Gagné y Rendó. Philippe Gagné y Vincent Rendó. Van a ejecutar Gagné y Rendó. Desde la posición B. De vuelta hacia adelante. Es un clavado sencillo. Vamos a ver la puntuación que le dan. A partir de ahora comienza a complejizarse todo. A partir de ahora si ya los clavados serán más complejos. Nos han preguntado, Gagné, bueno, la posición A, ¿cuál es la posición A? Bueno, la posición de estirado. Se mantiene el cuerpo completamente estirado sin doblar las piernas. Las caderas y las rodillas se mantienen rígidas y los pies juntos. Esa es la posición A, que es la posición de estirado. La posición B, o Carpado, ahí está 51, está por detrás de los cubanos. Carpado es cuando el cuerpo está doblado por la cadera hasta juntar las piernas con el pecho. Manteniendo las piernas estiradas y las rodillas se toca el pecho. Con las piernas, pues cuando... Gagné y Rendó. Gagné y Rendó son los que vienen. Muy bien en la entrada al agua, bastante sincronización, obtuvo un movimiento, a ver si lo podemos ver. Aquí vamos a ver si se puede apreciar. Un movimiento me pareció. Aquí está, abre los brazos primero. Rendó. A la entrada al agua. Pero fue buena la entrada, le dan nueve altísimos. Van segundos. Desplazan a los colombianos. Se ubican detrás de Guerriti y Jaincler. Que son los primeros. Gagné y Rendó, que ya ganaron medalla de oro en la plataforma de 10 metros, sincronizaba este año en Quebec, aquí en su país, en el Grand Prix. Eso fue el 12 de abril. No fue buena la entrada, se pasaron. Vamos a ver los jueces cómo los premian, pero no fue un buen clavado a pesar de ser locales. Así que van a aumentar la diferencia de Guerriti y Jaincler. Miren, miren, la entrada al agua, se pasaron. Así que pueden tener por sincronización, que fue muy bien. Pero después la ejecución, tienen que penalizarlo. Miren cómo se pasa completamente el que está más cerca de la pantalla. Vean que iba a celebrar al entrenador, pero vio que la entrada no fue buena. ¿Qué pasó? Gagné y Rendó. Vean que la ejecución muy por debajo. Incluso afectó a la sincronización a la hora de la entrada al agua. Gagné y Rendó, los van a desplazar. Bien, un poquito pasada la entrada por hasta ahí. Vamos a ver cuánto le dan a Rendó y a Gagné. Sigue mandando Cuba, 270-36. Aumentaron la ventaja sobre Colombia. Rendó y Gagné. En busca De acercarse a los cubanos y a los mexicanos. Aquí vienen Entraron pasados, no van a poder desplazar a los cubanos. Los cubanos Siguen en punta. Vamos a esperar cuando queda solamente un salto. Están a punto de hacer historia. José Antonio Guerre y Eichler Aguirre fueron plata hace cuatro años. Perdieron ante el Pollo y ante Germán Sánchez. Hoy, Iván García está a punto de no estar en medallas. ¡Manda a Cuba! ¡Cuba es la que dicta! Aquí, ya Iván García y Rubalcaba parecen estar fuera de la disputa de las medallas. Después de este salto, podemos decir que de manera oficial... José Antonio Guerre y Eichler Aguirre son la mejor dupla de América. Aquí vienen los canadienses. Buen salto, pero olvídenlo. Esto les va a servir para alcanzar la plata. No más. Guerre y Eichler son los reyes de América. ¡Cuba manda! En el sincro de la plataforma. Se van a apuntar la medalla de oro. José Antonio Guerre y Eichler Aguirre. 439.14. Vamos a ver cuánto le dan a los canadienses. No van a llegar allí. Se van a quedar bien lejos. Bien lejos de la dupla cubana. Contentísimo el entrenador. Saben que la plata es un gran resultado. Ahí está el segundo lugar. 404.34. Se quedaron casi a 35 puntos de Guerrita y Eichler. Fili Cañé y Vincent Rendó. Aquí están los campeones. Son de la mayor de las Antillas. Se abraza Guerrita con los representantes. Estos son los estadounidenses. Y los de Canadá. Había llegado. Ahora sí están los dos canadienses. Venía a saludarlos. También Zachary. Se saludan. Aquí están los medallistas de bronce. Ortega y Ríos de Colombia. Aquí Guerra conversa con los canadienses. Cuba por primera vez. Es campeona en la plataforma sincronizada. Jane Clare Aguirre y José Antonio Guerra. Son medallistas. Tienen que estar felices. Aquí recibe su medalla Ríos. Más joven. Juan Guillermo fueron quintos ellos mismos hace cuatro años. Aquí Ortega recibe su medalla de bronce. Mejoraron dos puestos con respecto a Guadalajara. Así que felices. Veinte años nada más. Tenía dieciséis hace cuatro. Juan Guillermo Ríos. El más pequeñito. Ahí están. Las felicitaciones. Reciben las mascotas de los Juegos también. Junto con las medallas. Ahí están. Víctor Ortega y Juan Guillermo Ríos de Colombia. La medalla de plata para los locales. Gagné y Rendó. Vean cómo celebran tanto ellos como su público la medalla de plata. Están felices. Es que es una medalla de plata continental. Que digan que son la segunda pareja desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Se dice rápido pero hay que tener grandes resultados. Gran actuación de esta dupla canadiense también. Gran actuación de esta dupla canadiense. Les reitero. Aquí están. Filipe Gagné y Vicente Rendó. Y va a venir la premiación para los Reyes de América. Los chicos dorados de la piscina. Los chicos dorados del trampolín sincronizado en la plataforma. Aquí están de Cuba, de la mayor de las Antillas. Y para todo el continente, José Antonio Guerrero y Eichler Aguirre. Estos son los mejores de América. Ahí están. Cuba manda en el sincro del continente. Recibe Guerrero a 35 años. Hay que sentir admiración por alguien así. Que se ha consagrado. Que lleva 16 años en la élite de este continente. José Antonio Guerrero. Cinco Juegos Panamericanos. Como hay que entrenar. Bajo condiciones adversas. A veces enfermo. Creo que hay que resaltar lo que ha hecho este muchacho. Aquí está Cámaras para Guerrero y también para Eichler. Orgullosos podemos decir que los Reyes del sincro en la plataforma en América son cubanos. El himno nacional de Eichler, el himno nacional de Cuba. Las notas de nuestro glorioso himno nacional suenan aquí en Toronto. El himno nacional de Eichler. Premiación de la plataforma sincronizada La foto de rigor El podio ocupado por cubanos, colombianos y canadienses Ahí está la tabla Oro para Cuba, plata para Canadá, bronce para Colombia Ahí está la postal en el podio de premiaciones Y arriba para que el público, el respetable también tenga su imagen para la historia Y después de esta extraordinaria actuación de Cuba Nos vamos para la pesa donde los cubanos también tienen posibilidad Así que Cerrito, vamos contigo Gracias por ver el video